El peronismo es saber cómo nos curamos de la epidemia del oportunismo. Y es lo primero que tenemos que discutir. Miren, el peronismo tiene un debate previo que darse, que es qué quiere representar y a quiénes quiere representar. Porque el peronismo a lo largo de la democracia fue todo, y eso no vale. El peronismo fue conservador con Luder, fue neoliberal con Menem, fue conservador popular con Dualde, fue progresista con Kirchner y solo fue patético con Cristina. Fue patético, fue el partido de la obediencia, fue el partido que solo le dijo que sí al poder. Fue el partido que votó la democratización de la justicia, el partido que votó la estatización de Chicones, el partido que votó el pacto con Irán. Sin decir, ah, ese es el partido patético. Cuando a mí me dicen, bueno, pero ahora está Urtubey que cuestiona a Cristina, yo tengo mucho respeto por Urtubey, pero hace 10 minutos que la cuestiona a Cristina. Porque durante 8 años sí es lo que le mandó a Cristina. Y eso es lo mismo, puedo decirlo de cualquiera. Y la verdad es que no me interesa mucho saber si es Urtubey el mejor, si es mejor Capitanín, si es mejor Maza o si es mejor Scioli. ¿Qué queremos representar? ¿Queremos seguir siendo el partido del oportunismo? ¿Es el partido del que alguna vez dijo en torno de Sorna Felipe, es el partido que corre presuroso detrás del vencedor? No, seguir haciendo política de ese modo es una falta de respeto. Y mucha más falta de respeto es llamarnos peronistas. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Y la otra cosa que tenemos que resolver los peronistas es entender que somos parte del sistema democrático, que hay un peronismo republicano, que tenemos que respetar las instituciones y que tenemos también, por muchas, ustedes me escucharon marcar muchas diferencias con Macri. Voy a ser el primero que lo defienda si alguien lo desestabiliza.